Cuando nos enojábamos, era como de que, güey, casi, casi me cagas, bye. Yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida y creo que fue lo más inteligente el que terminara. Hola, yo soy Lilian. Hola, yo soy Chava. Y esto es Terapia de Ex-Pareja. La primera vez que nos vimos para mí fue como, vamos a ver si realmente se ve como en su perfil y a ver si sí me cae bien porque no estaba segura de que se me iba a caer bien porque estuvimos platicando y todo, pero dije, este morro es súper fresa y me va a caer mal. La primera impresión que tuve de Lili es justo la misma, pero para mi suerte, justo como soy en Suyosran, justo es como es. Y la verdad es que es una persona súper graciosa, súper interesante y súper inteligente. Entonces todo fue fluyendo y nos fuimos conociendo. Estuvimos como cinco meses saliendo, viéndonos. Ocho meses, ¿no? Como ocho meses saliendo. Hasta que ya nos mandamos a la burger. Aparte, yo puedo decir que fue la distancia y pues él estaba pasando por otras cosas. Yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida y creo que fue lo más inteligente el que terminara. Yo creo que el principal problema de nuestra relación fue como el carácter fuerte que tenemos los dos. O sea, de que cuando nos enojábamos era como de que, güey, casi, casi... Me cagas, bye. Y la verdad es que antes de que explotara, decidimos derrumbarlo. Sinceramente, yo no esperaba encontrarnos aquí porque ya había habido como muchas situaciones donde tratábamos como de volver a conectar viajes con amigos, volver a vernos. Inclusive él fue a Guadalajara, yo he ido varias veces a Ciudad de México y quedamos neta de vernos y no. Yo vine aquí sin saber qué onda. Realmente jamás pensé encontrarme a Lilian, pero pues estoy súper contento de haberme la encontrado aquí. Y pues bueno, el mundo da muchas vueltas. Me dio como mucho gusto volverte a ver aquí porque definitivamente por cielo, mar y tierra no lo pudimos concebir. Creo que quedaron como muchas cosas pendientes que no habíamos hablado. Sé que somos personas que fluimos mucho, que somos muy libres. Y yo ahorita te recibo así como con los brazos abiertos de que digo, güey, sea lo que sea entre nosotros, yo sé que esto es más y me encanta. Yo pienso justamente lo mismo. Lo que siento y lo que veo es que eres una persona increíble que admiro demasiado. Y creo que, pues sí, justo. Estoy muy agradecido de encontrármela. No te pierdas de la venganza de los ex VIP. Por MTV y Paramount+. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!